Tres presuntos miembros del grupo delincuencial organizado La Local, Facción Chotas, fueron capturados por orden judicial en un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Los detenidos, identificados como Papillón, Víctor y Locura, son señalados como los principales responsables del homicidio de Iván Bonilla García, ocurrido en abril de 2023 en la Comuna 12 de Buenaventura. Se logra la captura por orden judicial de tres integrantes del grupo delincuencial organizado La Local, Facción Los Chotas, conocidos con los alias de Papillón, Víctor y Locura. Estas capturas permiten el esclarecimiento de la desaparición forzada de quien en vida correspondería a Iván Bonilla García, un joven de 29 años quien habrá sido reportado como desaparecido el 8 de abril del pasado año. Los capturados son requeridos por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir. Según las investigaciones, estas personas habrían sido las principales responsables de generar miedo y violencia en la Comuna 12, provocando el desplazamiento forzado de varias familias en el sector. Los capturados fueron presentados ante las autoridades judiciales donde se determinaba su situación legal.